Con el propósito de contribuir a erradicar la pobreza que existe en las zonas más vulnerables del Estado de México, el Banco de Alimentos de la Entidad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados y el Centro Patronal de México, celebraron la firma de un convenio de colaboración. Es mejor darle de comer a la gente que lo necesita, entonces podemos hacerlo a través de los donativos que puedan ellos tener o bien hacer campañas con sus trabajadores para que con sus familiares haga una campaña de recolección de alimentos, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas y no lo podemos hacer nosotros en forma individual con cada empresa, sí lo podemos hacer a través de los organismos empresariales como son Canidac y Comparmex. Así lo indicó Alberto Canul, director de este banco, quien señaló que desafortunadamente en la entidad el 41% de la población sufren de carencia alimentaria. Tenemos un promedio de atención quincenal a 120 mil personas, equivalente más o menos a 23 mil familias. Sin embargo, dice uno, bueno, son 115 mil personas que le estamos entregando cada 15 en un paquete alimentario, pues dice uno, es bastante, ¿no? Sin embargo, da tristeza de que esos 115 mil personas corresponden a un 3% de la población que carece de alimentos en el Estado de México. Asimismo, dijo que en colaboración con la Canidac se generarán diversas campañas para que los restaurantes donen un porcentaje ya sea de alimento o en efectivo. Podemos hacer muchas campañas a través precisamente de ellos. Un ejemplo muy claro es el que iniciamos el año pasado, pero que es realmente incipiente y que podemos repetirlo, es que por ejemplo durante un mes podamos tener una campaña en todos los restaurantes en donde se ofrezca por ejemplo un producto, la venta de la rachera, por decir algo, el monto del importe de este platillo va a ser donado para el Banco de Alimentos. Finalmente indicó que con este tipo de acciones se contribuye a que cada vez sean atendidas más familias a fin de mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Aarón Rodríguez, Informo para Nuestro Mundo, Karina López. ¡Gracias!